La siguiente moción es del Grupo Municipal Socialista sobre los problemas que afectan a los barrios del Pinar de Puente Duero. Voy a hacer una llamada al público de la tribuna rogándoles que no interfieran el desarrollo del Pleno para no obligarme a desalojar. Si vuelve usted a interrumpirme, diré que la expulsen a usted expresamente. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre los problemas que afectan a los barrios del Pinar y de Puente Duero. Para su presentación, señor Puente, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, son tres minutos de la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, robo tranquilidad. Lo único que está haciendo el público hasta el momento es aplaudir. No lo ha hecho por primera vez hoy. Señor Puente, le recuerdo que el debate le dirijo yo. Mientras el público se ha limitado a aplaudir, cuando han terminado las intervenciones no he hecho nada. Yo comprendo que a veces la clave es interesante. Pero insisto que aplaudan al final, que no está permitido por el reglamento, pero el presidente lo tolera. Pero ni gritos desde arriba ni interrupciones a los oradores, sean propios o ajenos. Señor Puente, tiene usted la palabra. Señor alcalde, tengo muy claro que usted dirige el debate. En ningún momento lo he cuestionado. Pero también quiero recordar que aplausos se han producido en otras ocasiones. Recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos Ciudad Taurina y no molestaron tanto. Pero bueno, en fin. Señor Puente, le reitero que esos aplaudos se hacen al final de las intervenciones. Y eso, ¿qué ha ocurrido? Me sumo a esa propuesta. En cualquier caso, respaldo a esa propuesta del presidente de que los aplausos se circunscriban exclusivamente al final de las intervenciones. Traemos hoy aquí una moción. Por cierto, quiero también saludar a los representantes de las asociaciones de los barrios de los que hoy se viene a hablar. El barrio del Pinar, el barrio de Puente Duero. Pero una propuesta más relacionada con la ciudad de Valladolid, con la iniciativa que ya hace mucho más de un año pusimos en marcha en relación con los barrios de nuestra ciudad. Bien, algunos asuntos importantes a tratar para dos barrios poco populosos, distantes de la trama urbana y con unas características muy específicas. Tanto el barrio del Pinar como el barrio de Puente Duero. Empiezo por Puente Duero. Algunos problemas que tiene ese barrio y que deberíamos intentar entre todos resolver. Les hablamos en primer lugar en la propuesta del asentamiento de infravivienda. Si es que incluso se puede llamar infravivienda a habitar en una nave de una antigua instalación industrial, de una antigua instalación fabril, como es el caso de las instalaciones de Ibramer. Son varias las familias que viven en ese edificio. Es una población fluctuante, puesto que en época estival se incrementa notablemente y desciende en época invernal. Pero nos dicen que son en torno a 11 familias las que en este momento de rigores del invierno, sin calefacción, sin agua corriente, sin luz eléctrica, viven en unas condiciones absolutamente lamentables en ese entorno. Con los problemas que ello deriva para esa población y para la población del entorno. Hay niños viviendo en esas circunstancias y entendiendo lo delicado que es este tema, lo difícil que es afrontarlo. Es decir, no queremos hacer demagogia con ello. Sí que entendemos que hay que llamar la atención sobre el problema e intentar resolverlo. Entre otras cosas, porque los gobiernos no solo están para resolver los problemas sencillos, sino para afrontar con especial intensidad los que son más difíciles. Hay otros problemas en el barrio de Puente Duero. Hay en este momento ocho calles sin asfaltar, ocho calles en tierra. Es verdad que se afrontó una importante obra de renovación de ese barrio con motivo del plan E, con esos casi 4.000.000, 3.600.000 euros que se emplearon para la renovación de la calle Real. En la que, por cierto, también les decimos que hubo alguna planificación deficiente, puesto que se han habilitado espacios para juegos que no se están utilizando. Y, sin embargo, no se hizo algo que sí que estaba demandando el vecindario y que sí que iba demandando, como son canchas deportivas, en ese espacio. Por tanto, otra de las peticiones que les formulamos es que en esa calle que se ha renovado recientemente se afronte alguna remodelación que permita un uso más adecuado por parte de los vecinos de ese barrio. Pero me refería a ocho calles sin asfaltar y no les proponemos que se afronten todas de una vez. Entendemos que los recursos son limitados, pero sí que al menos haya un compromiso por parte del Ayuntamiento de ir abordando de manera progresiva la urbanización de esas ocho calles. Otras cuestiones tienen una solución más sencilla. Hay un campo de fútbol que pertenece a la Fundación Municipal de Deporte, que se encuentra en este momento completamente cerrado, en el que está creciendo la vegetación, está en un estado de semiabandono. Y, por tanto, lo que les pedimos es lo que los propios vecinos nos están reclamando, que ese espacio se abra para el uso y disfrute de los vecinos del entorno y que permita, simplemente, sin afrontar ningún tipo de coste, que permita que pueda ser utilizado y no entre en ese estado de degradación progresiva a la que le está abocando el cierre de esa instalación. Bueno, luego entraré en algunas otras cuestiones, como el tema de la depuración de aguas residuales en una de las margen del río de Puente Duero. Y paso a hablarles del barrio del Pinar. Hay en ese entorno una operación de ciudad, no propiamente de barrio, que se ha conocido como Talleres del Pinar, y que se encuentra en esa deriva a la que aludía antes la concejal señora Vidal, junto con otros espacios de la ciudad, por falta de consecución del proyecto que, en su momento, se diseñó para ese espacio. Lo que les pedimos, ya que ese espacio exclusivamente se limita, en este momento, a un parque de aventuras gestionado por una empresa, les pedimos que recuperen la concesión de ese suelo a 50 años, de 155.000 metros cuadrados, en la medida en que el proyecto que se pensó para ese espacio no está saliendo adelante y no es previsible que lo haga. Y, por tanto, no hay motivos para que la ciudad prescinda de un espacio público que le pertenece, porque es de su titularidad. Pero hay otros problemas, hay unos problemas sí ya relacionados directamente con el barrio del Pinar. Hay uno de información, de fechas. Estamos hablando del proyecto de urbanización de los suelos resultantes del soterramiento del tren al paso por ese barrio. Se han manejado muchas fechas, se ha trasladado a los vecinos de ese barrio, en diversas ocasiones, fechas comprometidas para la resolución de la urbanización de ese espacio, pero no observamos avances. Parece que se licitó en este año esa obra, sin embargo, no tenemos constancia, en la visita realizada ayer mismo, de que se haya iniciado esa obra o que esté previsto iniciar en un periodo de tiempo razonable. Y, por tanto, lo que les pedimos es información, información pública, para que los vecinos puedan conocer cuándo se va a afrontar de manera definitiva esa obra. Hay otros problemas no menos importantes. Unos tienen que ver con la conservación. Hay conservación de algunas zonas, como canchas deportivas del Pinar de Antequera, pista de patinaje, etc., que hay en ese entorno, que se encuentran en un estado malo de conservación. Y también hay problemas de iluminación, problemas que nos trasladan los vecinos en algunas zonas, en concreto en esas zonas de ese espacio, junto a la parada del autobús, que tienen problemas de iluminación importantes o de ausencia prácticamente total de ellas, y, por tanto, les trasladamos esa necesidad de iluminar una zona de la ciudad transitada por vecinos de la misma y que, por tanto, aboca a algunos problemas de seguridad o de falta de sensación de seguridad en esos entornos. Carril bici de Puente Duero. Hemos podido constatar que desde la Junta de Castilla y León se han emprendido obras bastante recientes de parcheado de ese carril, pero entendemos que es necesaria una operación de más calado, teniendo en cuenta que es una de las infraestructuras de ocio más utilizadas en la ciudad de Valladolid y que tiene un estado de conservación, a nuestro juicio, desde luego nada óptimo y que desmerece en mucho la situación de ese entorno. Es importante también, y así lo planteamos, que le pidan a la empresa Walid que afronte un proceso de limpieza de los inbornales de ese barrio. Es un barrio que, por sus características, por su vegetación, genera mucho residuo orgánico que va a parar a esos inbornales y que genera problemas cuando la lluvia es copiosa en ese barrio. Por tanto, les instamos a que trasladen a la empresa responsable de esas tareas el que acometan las tareas necesarias para garantizar la limpieza de los inbornales y, por tanto, para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de saneamiento de esa zona cuando llueve. Del mismo modo, y así nos lo trasladan los vecinos, les pedimos que se inicie una campaña de desgratización en ese barrio, puesto que, al parecer, es un problema que en este momento padecen los vecinos de ese entorno y que debería ser afrontado por parte del ayuntamiento. Bien, este es un poco el planteamiento general que les trasladamos. Nos gustaría que en algunas de estas cuestiones obtuviéramos una respuesta favorable, pero, en cualquier caso, dejamos estos puntos para la reflexión, para que sean abordados en el futuro inmediato y puedan darse solución a los problemas que tienen estos dos barrios concretos de la ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Sarabia. Bueno, la verdad es que estas mociones a mí me gustan mucho. Está muy bien, porque se puede decir, y nosotros somos los primeros que lo hemos dicho, que muchas veces muchos de los temas son de nivel ciudad, que se pueden analizar en otro contexto, pero hoy viene esta moción y vamos a hablar del Pinar y del Puente Duero, y está muy bien hablar del Pinar y del Puente Duero en esta sala, en estos momentos. Por eso es una moción que me gusta. Efectivamente, hay una multitud de temas. Lo que acabo de decir, creo que son 15 los acuerdos que se proponen y se pueden agrupar. Me gusta agruparlos también. Hay unos cuantos de urbanización y mantenimiento de calles, bastantes, la mayoría suelen ser sobre pasos de peatones. Hay un paso de peatones de los que se cita, que es de juzgado de guardias, que es como una broma. Vas a cruzar y no puedes. Tienes que volver para atrás o echarte a andar por la carretera, por la calzada. En fin, o sea que hay temas concretos. De la reurbanización, urbanización o reurbanización de algunas calles. Temas de equipamiento, especialmente referidos a los deportivos en este caso. En otros barrios salen otros temas, aquí son deportivos. Temas de plagas, las ratas y las orugas. Hay bastantes temas, pero me gustaría anotar cinco cosas. Vamos a ver. Primero, hablando del carril bici del Pinar, del Pinar y que llega hasta el final, en toda la cañada, hay un problema que es un problema para los peatones. Es un carril bici, pero en algunos sitios está tan ajustada la calzada y el carril bici que los peatones tienen que ir por el carril bici y se van jugando la vida. Porque las bicis van, sobre todo en algunos sitios que tiene pendiente, van muy deprisa y además van por su territorio. Y ahí hay un problema que también hay que tener en cuenta, es decir, movilidad peatonal. Segundo punto que me gustaría comentar es el de las aguas residuales de Puente Duero. Efectivamente, están las de un lado del río, que está el emisario casi concluido, todavía hay algún problema, pero que luego hay que conectarle. Pero bueno, ahí queda obra todavía, pero está en vías de resolución. El otro lado del río, efectivamente, está sin resolver. Y es un tema que viene de muy atrás y es un tema importante y que hay que resolverlo. No pueden verter al río, como se dice en la moción. Y quiero subrayar que me parece que es un tema importante. Está el tema de la infravivienda, lo de Ibramer, que se ha comentado, que es un caso significativo y que están viniendo aquí no es la primera vez. Hay varios núcleos relativamente pequeños de infravivienda en la ciudad de Valladolid, en el término municipal, y es necesario y es urgente analizarlos y estudiarlos. Alguna vez ya se nos ha dicho aquí que no se iba a hacer, hay que hacerlo. Aunque sea un tema de la Junta, como se plantea en la moción, hablando del Plan Integral de Rehabilitación de Castilla y León, aunque sea un tema de la Junta, es obvio que es un tema de la ciudad. Y, por lo tanto, hay que hacerlo. Y estos temas son complicadísimos, los de infravivienda son dificilísimos. Hay multitud de buenas prácticas, de ejemplos, pero todas tienen dos cuestiones comunes, desde mi punto de vista. Uno, la participación. Es importante que se entre en contacto muy directo y muy persistente con la población más directamente afectada. Y, segundo, el caso concreto. Es decir, no es aplicar fórmulas por aplicar, sino que hay que verlo en una situación muy determinada. O sea, el caso concreto y la participación es fundamental en los temas de infravivienda, pero hay que empezar ya. Otro asunto de los cinco que dije que iba a comentar es el de los talleres del Pinar. Efectivamente, se pide la denuncia del convenio y que las quince hectáreas y media reviertan al Ayuntamiento de Valladolid. En algún momento hay que reconocer que se trata de un asunto fallido. Es un asunto fallido. Ha estado mal planteado, propio de nuevos ricos, y ha pasado su tiempo. No se dan cuenta que no tiene ningún sentido, que en estos momentos se debe reconsiderar que es un signo de un urbanismo de fantasía radicalmente insostenible. Se defina como se defina la sostenibilidad. No tiene ningún sentido y hay que reconocer que en algún momento hay que dar marcha atrás. Y, por último, el último punto son algunas ausencias que también me parecen importantes y que echo de menos en la moción. Una de Puente Duero y otra del Pinar. La que afecta a Puente Duero es el emplazamiento de pingüinos. Es un tema muy importante que en Puente Duero lleva muchos años pendiente del litigio y de si finalmente va a quedarse allí, iba a quedarse allí. Ya se sabe que no. ¿Iba a desplazarse a otro lugar? Bueno, pues ese es un tema del que yo creo que afecta muy directamente a la vida o al pulso diario de Puente Duero. Y en el caso del Pinar hay otro tema que también es importante y que tiene que ver no solo con el municipio de Valladolid, sino con el vecino, que es la relación con Laguna de Duero. Es el núcleo urbano del Pinar de Antequera tiene una parte en Laguna de Duero y en la parte de Laguna de Duero hay que llegar a acuerdos que no siempre están tan claros y que deberían explicitarse. Yo creo que esos son dos temas los que echo de menos. Hay algún otro ya de carácter menor, pero esos dos yo creo que sí que son significativos. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Bien, buenos días a todos. Gracias, alcalde. Pues como pasa en estas mociones, o viene pasando habitualmente, hay que leerlas y releerlas hasta que llegas a encajar bien el sentido de la moción, porque con todo el debido respeto le voy a hacer dos comentarios que yo creo que normalmente se repiten en cada moción que presentan con el tema de los barrios. La primera es que en esta serie de mociones tienen ustedes la costumbre en algunas ocasiones de olvidar todo lo que se ha hecho desde este equipo de Gobierno. Solamente se habla de lo que no se ha hecho o se tergiversa un poco lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer. Por ejemplo, hoy recuerda que una de las inversiones, y lo dice usted en el texto de su moción y lo ha hablado aquí también, que una de las inversiones más importantes que ha hecho la ciudad en los últimos años ha sido esa reurbanización de Puente Duero, de la urbanización de la calle Real. Y, por supuesto, el hecho de que se hiciera la inversión con cargo al plan E, pues no hace que el mérito de la decisión pueda adoptarse a este equipo de Gobierno, porque es quien decidió hacer allí la inversión. Pero lo que ocurre es que, señor Puente, a usted se le ha olvidado comentar a la Asociación de Vecinos, cuya presidenta del Pinar está aquí ahora mismo, porque la he visto antes por ahí, pero en este caso es Puente Duero, que la propuesta que en su día ustedes hicieron a este equipo de Gobierno para invertir en Puente Duero fue del millón cuatrocientos mil euros. Nosotros, este equipo de Gobierno, con este alcalde en la cabeza, decidió casi triplicar la inversión que al final se ejecutó más de tres millones ochocientos mil euros, no tres millones seiscientos mil, como ha dicho usted, casi cuatro millones de euros frente al un millón cuatrocientos mil euros que proponía usted. Eso parece ser que se le ha olvidado decírselo a los vecinos de Puente Duero. Pero hay una cosa que el señor Sarabia ha nombrado, y yo se lo quería decir también al señor Puente, que me ha sorprendido y estoy convencida. No me puedo creer que nadie le haya hablado del problema de pingüinos, pero, señor Sarabia, se debería de callar por ética, porque si pingüinos se va de Puente Duero, que se va a ir de Puente Duero. Desde luego, la oposición más frontal que han tenido ha sido por parte de su partido y también por parte del Partido Socialista. Entonces, hombre, vamos a ver, yo he estado en más de un debate con el señor Izquierdo y ustedes tampoco, en la propia serie, el señor Sarabia estaba delante, ustedes sí que son partidarios de que se realice la concentración, pero, desde luego, siempre nos han encomiado a que buscásemos una alternativa a esa ubicación. Izquierda Unida se ha opuesto radicalmente siempre a la alternativa de Puente Duero, y ustedes ya nos habían dicho en alguna ocasión que había que ir buscando alternativas. Eso me imagino que no sé si lo saben los vecinos, pero yo, por si acaso, se lo recuerdo. Y tampoco me creo, señor Puente, de verdad, que los vecinos de los talleres del Pinar le han dicho que denuncien el convenio de los talleres del Pinar. Eso es una propuesta suya, pero no lo ponga en boca de los vecinos. Me parece muy bien, yo lo entiendo, pero no creo que los vecinos hayan dicho que denunciemos o que se denuncie el convenio con talleres del Pinar. No lo entiendo, no lo entiendo. Me imagino que será una propuesta suya. Pero, bueno, en mi segunda intervención yo creo que voy a ir rebatiendo por punto, porque, desde luego, hay algunos de los acuerdos que sí que vamos a aceptar, otros que no, otros que a medias y, bueno, se lo vamos a ir explicando. Pero me va a permitir, sin embargo, que le haga una sugerencia, señor Puente. Y es que en el primer punto que usted plantea, en el primer acuerdo de la moción, que creo que el señor Sarabia también ha coincidido, que es un aspecto altamente sensible, pues empezaré diciendo que, por una de esas propiedades no son del ayuntamiento, como usted bien sabe, pero, desde luego, no por eso hemos obviado el problema. Y se está trabajando en profundidad desde las tres concejalías competentes, que en este caso son urbanismo, bienestar social y el área de seguridad. Y dado que es una cuestión que afecta a personas en riesgo de exclusión social, en situaciones muy cercanas al desamparo, e incluso me atrevo a decir que hay posiblemente hasta menores, pues quisiera ser muy cuidadosa en mis afirmaciones y le emplazo o les emplazo a que saquemos este asunto del debate público en este pleno y lo tratemos de modo reservado. A tal fin, les propongo que se convoque una reunión con esas concejalías que acabo de nombrar, que son las competentes, y que les expliquen exactamente cuál es la situación actual, cómo han venido trabajando durante estos meses los técnicos municipales, porque yo creo que se les puede facilitar una información que realmente está a punto de erradicar este problema. Pero yo creo que deberíamos evitar tratar esto en público, porque puede que demos al traste con su solución. Si no les parece mal, yo propondría que esto se tratase, como digo, en privado, y en la segunda intervención les iré dando cuenta del resto de los puntos de la moción. Muchas gracias. Señor, gracias. Señor Cantalapiedra. Señor Puente. Sí, muchas gracias. Bien, en relación con esta propuesta que usted hace, ningún inconveniente en retirarla. No vemos, desde luego, ningún inconveniente a que esto se aborde de otra manera. Somos conscientes, como he dicho en mi primera intervención, y no creo que se haga ningún atisbo de demagogia en el planteamiento, ni por escrito, ni en el que he hecho en este pleno en relación con este tema. Es un tema delicado que entendemos que hay que resolver y, en cualquier caso, sí, desde luego, nos ofrecemos a colaborar en la búsqueda de soluciones y, si para la resolución de este problema es más conveniente el abordarlo de otra forma, desde luego, no nos negamos. Lo importante es resolverlo. Sí quiero recordarles en cuanto a competencias, que es verdad que esta cuestión tiene muchos perfiles y competencia de muchas administraciones. También es cierto que, en el caso de Uralita, por ejemplo, no era una competencia estrictamente municipal. Se trajo aquí con ocasión de una moción relacionada con los barrios y, al final, el ayuntamiento tomó medidas. Por tanto, yo sí que les invito a que, más allá de las competencias, el ayuntamiento en su territorio haga lo posible por evitar este tipo de cosas. Pero ningún problema, ningún inconveniente en retirar la propuesta. A ver, dice usted, señora Cantalapiedra, que siempre traemos problemas y nos olvidamos del relato de las cosas que se han hecho en los sitios. Bueno, yo creo que, incluso verbalmente, he manifestado lo que se ha hecho en Puente Duero en el caso de la calle Real. Pero, claro, es que esta es una moción que lo que plantea son problemas y sus posibles soluciones. No es una moción de lo asa al equipo de gobierno. Es más, tenemos claro que, cuando traemos los problemas y las propuestas a este pleno, ustedes ya van a hacer un recordatorio de lo que hicieron en relación con esos barrios. Por tanto, no nos pida que nosotros hagamos el trabajo que ya sabemos que hacen ustedes en este tema. Tema pingüinos. Y sin querer entrar en ello, porque ya ven que no ha sido objeto de la moción que nosotros hemos planteado. El Grupo Municipal Socialista siempre ha apoyado el emplazamiento de Puente Duero. Siempre. 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 Y el Grupo Municipal Socialista lo que ha dicho siempre, igual que lo del mercado del Val, señora Cantalapiedra, no sé por qué hace usted esto, siempre ha apoyado ese emplazamiento. Y lo que ha planteado es que, si ese emplazamiento al final no fuese posible por sus condicionamientos legales, lo que pedíamos y lo que proponíamos es que los tres grupos nos sentásemos a valorar un emplazamiento definitivo en el que, siempre, ya le garantizo, van a tener al Grupo Municipal Socialista detrás para apoyar las iniciativas que se tomen en esta materia. Por tanto, no digamos cosas que no son ciertas, no digamos que no ha habido ese apoyo porque sí que lo ha habido. Y voy a aclarar en esta penúltima intervención dos cosas. Evidentemente, los vecinos no nos han propuesto la renuncia al convenio de talleres del Pinar. Hay propuestas en esta moción hasta 15, la mayoría que son propuestas que por su contenido se deduce claramente que son propuestas vecinales, de ratización, tema de orugas, tema de pasos de peatones en zonas donde faltan, tema de limpieza de inbornales. Todo eso nos lo trasladan las asociaciones de vecinos, es evidente. Pero esta es una cuestión de ciudad que además no es nueva. Ya la hemos planteado en otras ocasiones la denuncia de ese convenio. Por tanto, es evidente que no es de los vecinos. Y por último, en relación con una cosa que ha dicho el señor Sarabia, que la verdad, yo el otro día cuando paseábamos por el carril bici me daba cuenta. Es evidente que el carril bici del Pinar tiene una difícil, por no decir nula, coexistencia con el peatón. Difícil, por no decir, inexistente. Y me atrevería a decir que eso lo que nos debería llevar es no solo a pedir la conservación, adecuada conservación de ese espacio, sino que si me permiten como enmienda en boche, yo la instaría a la Junta a que incluso resolviera el problema de la coexistencia entre el peatón y el ciclista. Porque es verdad que mucha gente lo utiliza como canal de paseo, muchísima gente va a pie por ahí, pero lo hace indebidamente porque está habilitado para las bicicletas y, por tanto, lo hace en condiciones de inseguridad. Y, por tanto, yo creo que sería importante que esa zona de paseo y de ocio de la ciudad garantizase que tanto el tráfico peatonal como el de ciclista se pudiera realizar adecuadamente. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señor Sarabía. Bien, pues efectivamente, me parece muy bien esa propuesta porque es el tránsito ciclista y el tránsito peatonal, está claro. Respecto a la cuestión de pingüinos y el emplazamiento de pingüinos debe tenerse en cuenta que si se modifica el emplazamiento es porque afecta a una cuestión legal de conservación y preservación de áreas protegidas. Esa es la cuestión y eso ha sido la cuestión desde el primer momento. Entonces, es un tema que ha planteado la Junta, que ha planteado el Procurador del Común y que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida. Pero que me diga que es un tema que tiene que ver con la vida de Puente Duero. ¿Para bien o para mal? Porque también nosotros hemos recibido quejas de vecinos de Puente Duero por el emplazamiento. Sabemos que hay muchos que están... No, no, es verdad. Pero que me diga que no lo podemos comentar por ética... O sea, no se puede hablar de ese tema. Pero, por favor... Entonces, lo que se está planteando ahora es modificarlo y buscar otro sitio no para este año sino para el próximo por imperativo de la Junta de Castilla y León y porque así lo establece la legislación vigente. Y entonces, lo que ha salido publicado es otro emplazamiento ha salido publicado en varios periódicos, otro emplazamiento más cercano es casi pasar de Puente Duero a Pinar de Antequera. Y es un emplazamiento que nosotros en principio nos parece que afecta mucho menos a la conservación natural del espacio natural y que por eso nos parece aceptable en principio tal y como está propuesto lo que ha salido publicado. De manera que no me diga que no podemos tratar es un tema es un tema importante y es un tema que afecta a estas dos zonas y que por lo tanto es un tema que se debe comentar. Y tercero, respecto a la reunión sobre infravivienda que se plantea es verdad si vas en una reunión que puede afectar a situaciones personales o a datos de situaciones personales pues es lógico que se mantenga con reserva pero exclusivamente por eso, claro. Pero si es así entonces nosotros estamos dispuestos también a llevarlo adelante. Gracias. Gracias, señor Sarabia. Señora Cantalapiedra. Bien, pues les agradezco que acepten la propuesta de tratar este tema tan delicado en un ámbito más privado. Y me comenta la concejala de Acción Social que precisamente desde la Gerencia de Servicios Sociales también están al corriente del tema y se está trabajando de manera conjunta con la Junta de Castilla y León. Pero bueno, todos esos datos se les dará en esa próxima reunión. Porque no se me olvide por supuesto que aceptamos esa enmienda in boche señor Puente. Estamos totalmente de acuerdo en trasladar a la Junta esa petición de que se pueda condicionar el carril vice y que pueda existir esa coexistencia que usted dice entre el peatón y el ciclista. Y lo de pingüinos de verdad señor Sarabia yo lo que le quiero decir es que ha habido una posición frontal tremendamente frontal al emplazamiento de pingüinos en Puente Duero. Un emplazamiento que los vecinos quieren quieren el 99% de los vecinos. Y un emplazamiento que ha permitido recuperar un espacio que antes estaba totalmente abandonado. Y que lo que me sorprende como estamos aquí reclamando cosas para los vecinos de Puente Duero es que precisamente saquen a colación una cosa que los vecinos de Puente Duero no quieren. Porque para eso también precisamente ellos están recogiendo firmas. Porque no por el negocio en sí que les pueda dejar esta concentración durante esos días sino por la recuperación que ha tenido el PINAR gracias a la realización de esta concentración en ese entorno. Y bueno, pues señor Puente yo de verdad creo que en alguna ocasión he tenido algún debate con algún compañero suyo donde con usted mismo y con algún compañero suyo donde decían que ya era hora de buscar otro emplazamiento a pingüinos. Pero vamos a dar un breve repaso al resto de los puntos que creo que se me está acabando el tiempo. El primero hemos dicho que ya lo lo debatíamos en privado. Del segundo en el que hablamos de esas calles de Puente Duero pues por supuesto que la organización es mejorable lo que pasa es que son muchas las calles aunque parezca que no tienen un presupuesto importante y desde la localización y el urbanismo se comprometen a tener en cuenta estas necesidades pero desde luego hay que programar las obras en función del presupuesto. Por lo tanto podemos aceptar este acuerdo pero desde luego no para acometerle de manera inmediata sino cuando haya disposición presupuestaria. En el tercer acuerdo habla de dos acuerdos diferentes. Por un lado la adaptación de las medidas reglamentarias para juegos autóctonos que será estudiado por el servicio de parques y jardines y que considera en principio que no es excesivamente complejos a que se podía acometer pero sin embargo la transformación de la segunda parte de su punto de la pista polideportiva requiere más valoración y desde la Fundación Municipal de Deportes que no tienen crédito necesario para realizar esa inversión en este momento. Por lo tanto aceptamos también este acuerdo y procederemos a ejecutarlo pero siempre por supuesto en función de vuelvo a repetir como en el caso anterior la disponibilidad presupuestaria lo que no podemos admitir son esos plazos tan concretos que usted nos pone en el texto de la moción. En el punto 4 no podemos atar este acuerdo en el que se plantea su apertura al público de ese recinto que permanece cerrado porque lo que nos dicen desde la Fundación Municipal de Deportes es que han sido en muchas ocasiones las que se han convenido con los clubes la autorización ordenada de ese recinto con un resultado totalmente negativo dada la carencia de inscripciones para la práctica del fútbol. Entonces lo que me proponen desde Deportes es que este recinto se le va a modificar su uso pudiendo incorporarse al recinto de piscina colindante a fin de incrementar el espacio verde de la misma por lo tanto puede ser una asociación alternativa pero que va a ser yo creo que viable para los vecinos. Y cuando usted me habla de la señalización de la carretera de Puente de Oro Valdestillas o Cañada de Valdestillas como usted la llama pues le tengo que decir que esa señalización es la Diputación de Valladolid por lo tanto si no le parece como tenemos aquí a un diputado provincial ya que se quede con el cuento y que a partir de ahora en el siguiente pleno de la Diputación que lo planteen allí que es donde corresponde por lo tanto no se lo podemos aceptar porque ni siquiera nos dicen que nosotros lo traslademos a la Diputación. En el punto 6 y en este caso tampoco le puedo decir que sí a este acuerdo pues como las obras no están finalizadas no está proyectada aún la solución del paso de las aguas residuales un problema que también le preocupaba mucho al señor Sánchez de la margen izquierda del bombeo proyectado al margen derecho. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es esperar y cuando la obra actual esté totalmente terminada pues será el momento de valorar o de estudiar cómo se pueden hacer esos eliminar que definitivamente vayan esos vertidos al río. En el punto 7 me habla usted de que enuncie el convenio de los talleres del Pinar ya sabía yo que esta iniciativa no era de los vecinos pero no se lo voy a aceptar señor Puente porque realmente lo único que se ha hecho aquí en este caso es derribar todas las construcciones militares que yo creo que han ido muy bien al barrio disponer de un parque de aventuras le guste o no yo creo que de primer nivel que está funcionando de maravilla y que no está costando ni un solo euro de mantenimiento al ayuntamiento por lo tanto hoy por hoy no tendría ningún sentido y si este proyecto además se ha retrasado desde luego ha sido pues bueno pues por todo el desarrollo que de modificaciones urbanísticas que necesita para llegar para se necesita para llevar a fin este proyecto y que desde luego nosotros lo estamos haciendo esos trámites y bueno pues se está dilatando más de lo debido por lo tanto no lo podemos aceptar. En el punto 8 pues no ponemos ninguna objeción aterradar también esa petición a la Junta de Castilla y León en el punto 9 se considera que el estado de la alimentación y de las vallas de las canchas deportivas me dicen que son dignas pero que pueden ser susceptibles de mejora entonces es lo que le digo antes no nos exija plazos en cuestiones menores si nosotros somos conscientes de la problemática pero como nos habla de plazos concretos entonces yo creo que esto se puede hacer con el tiempo y luego me dice usted que desde la me dicen desde la Fundación Municipal de Deportes que dado el espacio en el que se ubican en los periodos de invierno no merece la pena proceder a esa iluminación porque no hay no hay demanda no se usa entonces que de momento no van a acometer esa instalación en el punto 10 señora Cantalapiedra me ruego concluirá habla de la ordenación y regulación del tráfico de la calle de las Acacias bueno pues resumiendo porque se me va el tiempo como vamos a acometer en breve la obra del bulevar yo creo que se va a esperar a que se termine la obra del bulevar y en ese momento será cuando se vean las diferentes el plazo eso va el 12 por decirle sí o no o si quiero lo votamos todo por separado como quiera en el 11 a este respecto el tema de aguas de Valladolid si no me equivoco hay un informe donde yo si quieres le hago después llegar donde aparecen todas las actuaciones que está haciendo aguas de Valladolid desde luego son muchas y muy puntuales por lo tanto a lo mejor es que no conocen en profundidad esas actuaciones no le podemos tampoco aceptar ese punto en el 12 aceptamos este punto porque vamos a trasladar a la Junta de Castileón el tema de la plaga de orugas pero también le quiero decir que en la primera parte de ese punto me dicen desde mi compañero Jesús Enríquez que se está desratizando de manera importante y que solamente ha habido una sola queja de un vecino y además justo coincidió con la última campaña de desratización por lo tanto trasladaremos a la Junta el tema de las orugas pero la desratización se lleva a cabo con carácter puntual en el 13 pues rechaza este acuerdo porque precisamente le voy a dar una solución me decía hoy mi compañera de participación ciudadana que el problema que tenían con esa iluminación es que los focos estaban fundidos porque los proyectores ya existen en el momento que se han enterado de que existía esa deficiencia porque no nos habían trasladado los vecinos que no estaban funcionando los focos ayer mismo se han puesto cinco luminarias y ya esos focos están funcionando en el 14 le digo lo mismo que en el anterior punto como las obras se van a cometer en breve que estamos hablando del tema del tráfico pues cuando se termine el bulevar se podrán hacer estas actuaciones y en el 15 lo que me dicen es que antes de que termine este año empezarán las obras y que como tiene como bien sabe usted un plazo de ejecución de cinco meses pues lo suyo es que para el verano del año que viene del año 14 puedan estar finalizadas el único problema que debe existir es una aportación de un aval que es lo que está retrasando el inicio pero todo lo demás ya están las obras adjudicadas lo cual quiero decir que antes de este año empezarán muchas gracias gracias señora Cantalapiedra señor Puente para cerrar el debate sí bueno muchas gracias es evidente la utilidad que tienen este tipo de iniciativas y me saludo de manera favorable el que se haya resuelto ya simplemente con el hecho de traerlo aquí el problema de iluminación que hay en el entorno del centro de salud bueno vamos a ver algunas de las cosas se aceptan otras bueno no se rechazan propiamente sino que se difieren en el tiempo bien en cualquier caso yo creo que es interesante dejar sobre la mesa esta serie de necesidades para que en el futuro lo más inmediato posible se pongan se resuelvan de si decir alguna cosa claro no puede haber demanda de algunas instalaciones si se encuentran en las condiciones en las que se encuentran algunas de esas instalaciones es decir si tienen problemas de conservación y problemas de iluminación como tienen algunas de las que hemos manifestado es difícil que haya una demanda por tanto digamos que es lo que va primero pongamos esas ganchas en funcionamiento pongamos esa iluminación adecuemos esos espacios y entonces podremos comprobar si tienen o no demanda desde luego es sorprendente que una zona de la ciudad como esa que está muy próxima a la trama urbana existente y que es un espacio de recreo que creo que es de lo mejor que tiene la ciudad no tenga demanda quizá el problema sea ese que hay que adecuar las instalaciones para que esa demanda se produzca y por concluir porque el tiempo ya va finalizando respecto al tema talleres del Pinar vamos a ver decía el señor Saravia que esta era una cosa de nuevos ricos no es verdad no es verdad esta es una cuestión con lo que tiene que ver es con una mala visión de lo que es la gestión pública es decir se está propiciando el enriquecimiento o la generación de beneficios a privados utilizando recursos exclusivamente públicos porque claro aquí se cede un suelo que vale 13 millones de euros según los técnicos municipales se afronta la construcción de un parque de aventuras utilizando exclusivamente recursos públicos se costean con recursos exclusivamente públicos los proyectos de desarrollo de esa zona y luego se le cede a un privado por lo tanto de nuevos ricos no igual de excesivamente generosos en lo que es la cosa pública pero sí que le quiero decir una cosa a este respecto si el centro el centro de aventuras está funcionando de maravilla por cierto cerrado desde abril o desde octubre hasta abril todos los años ese es el funcionamiento de maravilla que tiene nada impide que lo siga haciendo de la mano directa del ayuntamiento en contratación con la empresa que lo está gestionando en este momento lo que no tiene ya acabo ya 30 segundos lo que no tiene ningún sentido es que eso se le ceda a una fundación que a su vez encargue la gestión a una empresa privada por lo tanto lo que estamos demandando es no tiene ningún sentido que eso siga en manos privadas o en manos de una fundación recuperemoslo para el ayuntamiento puesto que es nuestra propiedad cedamos la gestión como está cedida en este momento a esa empresa que siga operando pero recuperemos la propiedad pública para el ayuntamiento de Valladolid muchas gracias muchas gracias entonces habiéndose planteado que unos puntos se aceptan otros no yo pregunto al portavoz del grupo popular que puntos pide votación separada respecto de la moción total si los puntos que vamos a apoyar son el tercero el octavo el duodécimo en la segunda parte es decir el tema de las orugas y no de las ratas lo ya está desratizado y el décimo quinto de acuerdo acepta el ponente la votación separada me imagino entonces sometemos a votación los puntos que acaba de señalar el señor Enriquez que no repito porque no les he anotado pero están en el acta votos a favor de los mismos se aprueban por asentimiento se somete a votación el resto de la moción votos a favor votos en contra decaen con 12 votos a favor y 17 votos en contra decaen con 12 votos en contra